Bienvenidos, ahora comienza el desayuno en 5 minutos. ¡Buenchorros! ¡Qué felicitas! ¿Cómo están ustedes? Estamos arrancando acá nosotros día miércoles, ¿no? ¡Cumplido la semana! Hola, Caterina, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¡Gelido! Hola, mamá. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Tranquilo, ¿tiempo? Que no nos vean por acá. Sí, siempre vengo a comer. Solo vengo a comer, es que no vengo a preparar. Sí, viene, viene, viene a comer. Yo sé, eso lo tenemos comprobado. Pero bueno, estamos contentos porque este es el desayuno de tan solo 5 minutos. Y con esto le decimos... Guamá, no puedo dejar de sacar la mirada de esos cuñapés. ¿Revis, no? Yo tampoco. Pregunto, ¿son cuñapés o cuñapeses? Cuñapeses, yo quiero... Porque está en plural, ¿no? Sí, porque son varios. Son muchos, exacto, son muchos. Bueno, si quiere el señor director, podemos poner el reloj ahí en pantalla. A eso, en 3, 2, 1, a la... Arráncate esa vez. Acá hay un juguito, acá. Un juguito, usted ayúdenme. Acá hay grey, ¿no? Acá hay grey. Le vamos a poner maracuyá. Le vamos a poner una buena cantidad de dulce. Si quiere le puede poner el estelia para que no sea... Para que no sea tan ácido. Tan ácido. Bueno, ponga el estelia para que sea... Porque estos son dos cítricos, ¿no? Exacto. Bájame, claro, mamá, entonces. Cate, en este caso. El maracuyá. Con la grey. Con la grey. ¡Ay, caramba! Cuidado, ¿no? Cuidado. Se manchó. Un poquito. Se manchó. Todo lo día, claro. Un poquito. Bueno, ya. Atex y te repa. Ya. Cuñapé. El cuñapé lo cortás por la mitad. El cuñapé del día anterior, como siempre sabemos... Tipo un sándwich, ¿no? Tipo un sándwichito. Ah, muy bien. Atención. Lo que siempre enseño es, nunca hay que botar las cosas de la casa, ¿no? Hay mil maneras de reutilizar la comida, de reciclarla. Y la basura también se puede reciclar. Ah, muy bien. La basura también se puede reciclar. En realidad, tenemos que tener esa cultura de reciclar. Ah. Te cuento que esos países... No, y la comida, por favor, no. Es pecado, botarla. Hay que, por lo menos, invitarla, regalarla algo. Si no la vaya a comer, si no la puede guardar y hacer como hace guardar. Mira, hay mucha gente que también está necesitando, así que uno puede tranquilamente invitar. Si usted pensó que los cuñapeses duros no tenían un oficio en casa, pues aquí Guama le muestra. Mirá, acá le encontramos oficio. Máltemelo, que yo le busco oficio. Ah, muy bien. Acá le encontramos oficio. Rapidito, rapidito. Aquí le encontramos oficio. Mirá, palta. Qué rico, me encanta la palta. La palta está genial. Guama, ¿es época de palta o no? ¿O todo el año es época de palta? ¿Eh? En diciembre es una época de palta. ¿Todo el año pillan palta en los mercados o no? En diciembre era una época de palta. Ahora no mucho. Ahora no mucho. Ahora es época de mandarinas. Se pilla. Como la naturaleza de savia, ¿no? Se pilla, pero ya en poca cantidad. En poca cantidad. Y un poquito más cara, ¿no? En esta fecha de las mandarinas y todo eso. Las naranjas, el limón. Hay que hacer eso, entonces usted tiene que aprovechar y hacer hartos juguitos ahí en casa. Oye, qué sabia que es la naturaleza, ¿no? Sí. La naturaleza que se entrega los cítricos que necesitamos justamente en invierno. Cuando hace calor la sandía, por ejemplo, hay bastante que es súper fresca y hermosa. Y cuando hace frío. Aquí está la naranja, la hierbe, los cítricos. Mirá vos, impresionante. Mirá cómo quedan esos cuñapés. Quedan hermosos, ¿no? Ahí están. Yo cuento una de mis macetas típicas. Sigo en duda. ¿Será cuñapés? A mí me encanta el cuñapés, también me encanta el souso. Así que un día podemos hacer un rico souso. ¿Y sabe qué? El souso no es en cinco minutos, sino el souso tiene... No lo puedes hacer en cinco minutos. ¿Tienes hacer tamales a la olla? Sí, hacer tamales a la olla. En el campo he aprendido a hacer tamales. Ustedes no lo crean, yo he vivido en el campo acá en Santa Cruz y he aprendido a hacer un montón de cosas deliciosas. Un patarrón igual. Oye, mamá, ¿no has pensado hacer un libro de recetas, por si acaso? He pensado, te cuento. Ah, muy bien. Tengo un amigo en la Argentina que es un fotógrafo, uno de los fotógrafos más reconocidos de Buenos Aires, de la Argentina en sí. Un amigo de la infancia, cosa de la vida. Y él es el que me está incitando, Juan Manuel, hacete un libro, hacete un libro, que me voy a Bolivia, a conocer Bolivia y a sacarte fotos a tu libro. Entonces, mi amigo me está incitando. Aún teniendo la receta de un chef muy reconocido, suponete... El sazón es diferente. El sazón es diferente, ¿no? Lógicamente. Usted tiene su sazón, Juanma el suyo, yo el mío, la señora que está en casa tiene el de ella. Juanma, yo, por ejemplo, hago seis tipos de arroz. ¿Seis tipos de arroz? Sí, arroz quemado, arroz batido, arroz seco, arroz nuevo, arroz rico, arroz bebo. Sí, arroz inundado, arroz inundado, agua con arroz, agüita de arroz ha hecho, está bueno, ¿ves? Mirá cómo quedan esos cuñapeses, estos de cuñapeses, están geniales. Voy a hacer uno más porque tengo tiempo. Gracias a Dios, venimos genial con el tiempo, así que... Oye, Juanma, para el desayuno de las mamás el 27 de mayo es una opción ideal esa que estás haciendo. Mirá, el desayuno de las mamás tiene que ser, bueno, todos los días tiene que ser el desayuno de las mamás, porque todos los días es la que trabaja por nosotros, nos da, nos trae la comidita diariamente, así que esta es una linda opción para diario. Podemos hacer un desayunito, ¿no? ¿Usted cuando era chiquitito le ayudaba en la cocina a su mamá? Yo le ayudaba mucho a la cocina de mi mamá y a mi abuela más que nada. Mi abuela era la que yo más le ayudaba. Un día le hice una pocha tremenda a mi abuela. ¡Atención! 37 segundos restantes. ¡Ay, ya estamos! ¿Por qué es lo que los niños desarrollan desde... Oye, ¿alguien sabe qué pasó, no? Desde chiquitito. ¿Qué pasó con Sport Boys? La mujercita la veo con su mandilcito y se preparan para hacerlo. Bueno, acá estamos, mirá, estamos a 23 segundos. ¡Atención! ¡Uy, estamos súper de tiempo! Así que me decían, sí, yo desde chiquitito, bueno, que no cambió mucho mi constitución, digamos, ¿no? Me mantuve siempre así. Desde chiquitito sí siempre estaba metido. ¡Vamos con el tiempo! ¡7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Y marcador! Esto es... ¡A comer! Esto es el desayuno de Tati Bolo. ¡Sinco! ¡Aprimido! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, delicioso! ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¡Fantástico! ¡Bravo, ¿eh? ¡Oye! ¡Está buenísimo! ¿Te gustó? Me gustó mucho el grey, la grey con el maracuyá. En la stevia le quedó muy bien al pelo. ¡Qué sazón, Kate! ¡Ahí está! ¡Para hacer jugo! Eso, brinquele, 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 brinquele. ¡Agarle, agarre, agarre! ¿Sabes qué? Yo, es impresionante que lo busco el que tiene más, el que está más lleno de patas. ¿Qué dice? ¡Se acabó! ¡Pausa! ¡Cuáles, dos, tres! ¡Ahí va! ¡Mira, probalo! ¡Está genial! ¡Llegamos a la pausa! ¡El que día volvemos! ¡Chau! ¡Pausa y ya volvemos! Esto fue El Desayuno en 5 minutos.